Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su telerevista Vivir Mejor, esta semana acompañándonos desde las afueras de la Organización para Estudios Tropicales, le saluda su servidor Saúl Aguilar. Y para esta semana vamos a conversar acerca de un tema que todos de alguna manera y en algún momento lo hemos escuchado en amigos, en familiares y porque no, hasta en nosotros mismos. Y es sobre el dolor del nervio siático. Para poder evacuar dudas, desmitificar cosas y todo lo que respecta a este tema, contamos con la presencia del doctor Alexander Barber de Retana. Él actualmente es especialista en ortopedia y traumatología con una subespecialidad en cirugía en la columna vertebral. Además de eso, trabaja como médico en el Hospital Calderón Guardia y en la clínica bíblica. Profesor de la Universidad de Costa Rica y además y por último es miembro en varias organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con la ortopedia, la traumatología y columna vertebral. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y bueno, tal vez la pregunta que nos convocaría es ¿qué podemos entender por siática o dolor de nervio siático? Yo creo que esto, digamos como vos decís, es una cosa que nos coge a todos, independientemente de la edad. Obviamente conforme avanzamos más en la vida, pues probablemente tengamos más síntomas. Pero es ese síntoma que uno refiere, que le duele la nalga y se le va hacia la pierna y que muchas veces se va hasta el dedo gordo, que a veces no solamente es dolor, sino que sentís como calambres, partes dormidas. Y es precisamente porque el siático es como, si uno lo fuera a describir, es como un cable de teléfono, que usted lo parte y trae una serie de cablecitos. El cable de teléfono es el que se encarga de que todos esos cablecitos lleguen a la extremidad inferior y cada cablecito sale de la columna vertebral. ¿En qué sentido? Es como ver un árbol de Navidad, que vos ves que cada rama viene del tronco, eso es precisamente, todas esas ramas se juntan y forman el siático, que es lo que da la función del nervio. Entonces tienen una iniciación en la columna vertebral, pasa por una serie de estructuras musculares, grasa, fascias, que pueden dar alguna irritación de este nervio. Y típicamente, como te decías, ese dolor en la pierna, insistente, de aparición nocturna, que a veces exacerba cuando uno camina y que es muy molesto porque es totalmente incapacitante. Doctor, ¿y qué produce un dolor del nervio siático? Como te dije, digamos, eso puede ser muchas cosas a través del recorrido del nervio. Los más significativos son las que se producen en la columna, como decir, los que causan problemas en el tronco del árbol donde nacen las ramas que son las raíces nerviosas. En gente joven es muy frecuente las herenas discales y uno entiende por herena discal como si uno tuviera una cremita y entonces la parte de arriba de la galleta que hace el chocolate es hueso, es la vértebra, la parte de abajo es vértebra y en medio trae la cremita que es suave, eso es el disco. El disco básicamente lo que hace es absorber la compensación para que uno pueda caminar. Es como un amortiguador. Es como un amortiguador exactamente. A veces eso se rompe por degeneración, trauma, por algunas enfermedades reumatológicas, entonces esa consistencia del disco se sale y presiona una raíces nerviosas. Al presionarla, pues obviamente se irrita una de esas ramas y produce mucho dolor. Y eso es frecuente entre los 20 y 55 años. No es que la gente de menos de 20 no le deba. También uno tiene niños de 12, 13 años que tienen hernias discales. Pero eso es la causa más frecuente. De hecho es lo que hacemos con más frecuencia como cirugía. Y a través de los años, cuando la columna se va desgastando, entonces empiezan a aparecer otras cosas. La columna se desgasta, entonces la salida del nervio por la vértebra se hace más pequeñito. Entonces empiezan a tener siáticas porque tiene un desgaste muy importante. Ya sea que la vértebra tiene una salida pequeña o que la vértebra tiene más inestabilidad. A veces uno empieza a tener algo de escoliosis que es, digamos, es la torcedura de la columna conforme pasa la vida. Porque hemos trabajado mucho en el campo, porque tenemos mucho esfuerzo físico. Todo eso produce a nivel de la columna. También, digamos, en el recorrido del nervio, por ejemplo, los pacientes que tienen algún problema en la cadera, hay un músculo ahí que se llama piriforme y que a veces compresiona el nervio a nivel de la cadera y produce una sensación igual de un dolor en la pierna, pero que ya no es propiamente de la columna vertebral, sino es algo de la cadera. Y obviamente si existen, digamos, masas, infecciones, tumores, cualquier cosa que produce a compresión a nivel de la pierna hacia abajo, puede producir lo mismo. Entonces es una gama de causas que se dan a través del recorrido del nervio en la extremidad inferior. Correcto. Doctor, y si uno no quisiera, ¿afecta más bien más a hombres, a mujeres, da por igual? ¿Hay alguna causa como, por ejemplo, el deporte, que pueda, efectivamente, el deporte mal hecho, que pueda también contribuir a este padecimiento? Sí, las mujeres tienen una protección muy importante, digamos, que es el estrógeno en la procesorona que nosotros nos tenemos. Entonces, las mujeres en su etapa protegen muy bien la columna vertebral por eso. Entonces, por eso es más frecuente en hombres que en mujeres. Uno ve más ciáticas y ve más dolores de espalda en hombres que en las mujeres. Y de hecho, no solamente por la protección de esas hormonas, sino también por la posición de la pelvis. La pelvis de las mujeres es diferente a la de los hombres y eso hace que la pelvis tenga una protección relativamente más adecuada de la columna lumbar. Entonces, ciertos factores propios de cada género tienen más frecuencia en los hombres. Y obviamente, lo que estás hablando, digamos, hacer ejercicio muy adecuado, mantenerse en una buena condición física. Pero lo típico que hacemos, que no hacemos un ejercicio rutinario, sino que el fin de semana nos vamos a jugar fútbol 5 o queremos hacer crossfit una vez por semana y nunca hacemos... Entonces, sí es frecuente ver, por ejemplo, en el de disco, por esfuerzos inadecuados, podemos ver deterioro de la columna vertebral porque estás un poco pasado de libras o de peso y no tienes músculo, entonces la columna vertebral tiene que trabajar más. Entonces, ese tipo de factores influyen en que este tipo de, digamos, de síntoma te ve más frecuentemente por ejercicios mal hechos o que no tienes zona de preparación adecuada. Doctor, vamos a hacer aquí una primera pausa para continuar conversando más adelante acerca del dolor del nervio ciático. Por favor, quédense con nosotros y ya casi regresamos. Somos Vivir Mejor y el día de hoy estamos conversando acerca del dolor del nervio ciático y todo lo referente a esta patología, para lo cual contamos con la grata presencia del doctor Alexander Valverde Retana, quien es especialista en ortopedia y traumatología con una subespecialidad en cirugía de columna vertebral, médico del Hospital Calderón Guardia y de la Clínica Bíblica. Hola. Doctor, en este segundo bloque me gustaría que conversáramos acerca de si aparte del dolor un problema de nervio ciático puede dar alguna otra sintomatología. Sí, yo creo que ahí, digamos, lo que tienes que entender es que el nervio en sí produce tres cosas. Te da información acerca de lo que te agrede, que es el dolor. O sea, si vos te metes una aguja en el pie, eso transmite al cerebro de que algo te está agrediendo y te da dolor. Aparte de eso, te traduce sensibilidad. O sea, es la forma de que vos sentís, por ejemplo, un zapato apretado que te puede tallar. Y la otra cosa es una palabra un poquillo compleja, pero sí es importante, se llama propriocepción. Que eso en realidad lo que te da es, digamos, tu ser en el espacio donde estás circunferencialmente. Entonces, en ese sentido, no solamente te da dolor el nervio, sino que te puede dar dolor en la pierna y te puede dar sensación de quemazón, sensación de ardor, sensación que te aprieta mucho. A veces, digamos, no sentirse el dedo gordo, no sentir la pierna. En fin, todas estas sensibilidades se alteran. Y a veces, digamos, sentimos como que la pierna está floja porque se pierde esta capacidad de propriocepción, que es la información que las extremidades llevan al cerebro para saber dónde estamos. Entonces, esas tres cosas se pueden combinar y son bastante molestas porque no solamente te da dolor, sino que te da una sensación, por ejemplo, ardorosa en el pie, que te puede incapacitar para hacer tus actividades cotidianas porque puede pasar 24 horas y a veces te puedes hasta caer si es que no tenés esta ubicación en el espacio. Correcto. Doctor, ¿y estos síntomas asociados también con el dolor se presentan en toda la pierna o son partes de la pierna? ¿Qué es lo que normalmente ustedes ven? Sí, volvemos a lo que decíamos del árbol con las ramas, digamos. A ver, cada rama tiene su propia personalidad. Bueno, para que la gente entienda, la parte lumbar tiene, por así decirlo, seis nervios. Entonces, digamos, el nervio L1 tiene que ver con la ingle, el nervio L2 tiene que ver con mucho, digamos, el muslo, el nervio L3 tiene que ver algo con el muslo y la rodilla, el nervio L4 con la pierna, el L5 con el pie y ese uno tiene que ver más que todo con la planta del pie y con el gastroinemio, es que es como el gemelo. Entonces, de acuerdo al nervio que está afectado, así es el síntoma que vas a tener. Volvemos a la hernia. Si vos tenés una hernia muy alta, L1, L2, te va a doler mucho el muslo, porque es el nervio que está afectado. Si tenés una hernia L5, S1, que es muy baja, te va a doler mucho la pierna y te va a doler mucho el pie. Lo más frecuente son estos dos, porque la hernia es casi el 95% son o de la raíz de L5 o de la raíz de S1. Entonces, son pacientes que tienen mucho dolor en la pierna y mucho dolor en el pie, asociado a esto que hemos hablado de sensaciones raras en el pie, de quemazón y todo esto y esa pérdida. Pero sí depende de dónde esté el problema en la columna, digamos, es el dolor del pie o de la pierna. Ahora, si fueran aquellos que hablamos de, por ejemplo, el piriforme, ese sí te da dolor en toda la pierna. Entonces, es muy importante, así como estamos hablando, es conversar con el paciente, que le diga a uno dónde le duele, tratar de definir el dolor a dónde está, en qué sector, para que uno se vaya haciendo una idea de dónde puede estar el problema. ¿Y estas personas sufren el dolor de manera constante o es por ratos que se les da y por ratos se les apaga? Eso depende de la causa del dolor. Por ejemplo, las hernias discales son una compresión fija del nervio. Entonces, son pacientes que pasan con muchos síntomas 24 horas al día. Entonces, son pacientes que tienen dolor en la pierna, sensación de ardor, incapacidad, lo despiertan anoche, no hay nada que le alivie. Entonces, probablemente la compresión es constante y pues el dolor es todo el día. Hay pacientes mayores que lo que hacen es claudicación neurológica. O sea, lo que hablábamos es que la vértebra se vuelve más estrecha, entonces es una compresión, por así decirlo, o una estrecha es crónica. Entonces, son pacientes que les da mucho dolor cuando tienen alguna actividad física. Entonces, el paciente llega y te dice, no, vea, yo mientras esté sentado, acostado, paso bien, pero camino 20 metros y no aguanto la pierna. Y voy a trabajar y no trabajo 30 minutos y no puedo trabajar porque la pierna se me duerme, duele mucho. Entonces, depende mucho de la causa, digamos, el síntoma. Pero generalmente lo más frecuente es que duela todo el día porque lo más frecuente, como ya hemos dicho, son acernes de iso. Sí, doctor, es que todas estas preguntas se las hago porque muy frecuentemente uno ve en la clínica que todo dolor, principalmente en la zona lumbar, la persona dice, a todo le pone el nombre, ciático. Sí. ¿Verdad? Y casi que se convierte en una muletilla. O sea, ¿existen otras patologías que pueden diferenciarse de un nervio ciático o con cuál es la que más se confunde? Sí, yo creo que ahí, digamos, es importante con lo que vos decís, no todo es ciático. Digamos, una artrosis de la cadera, si tiene un desgaste en la cadera, eso puede dar un síntoma similar a la ciática porque produce un dolor parecido y produce un dolor parecido porque los mismos nervios de la columna vertebral son los que hacen que la cadera funcione. Los pacientes que tienen desgastes articulares en la rodilla, por ejemplo, también producen eso. Y en los jóvenes, digamos, uno que tenga, que haga mucho ejercicio y tenga algún desgarre del aductor o del recto anterior, que son músculos que tienen que ver con la movilidad de la cadera, pueden simular, digamos, cierto tipo de síntomas que no necesariamente son ciáticos, sino que son, digamos, problemas propiamente musculares o articulares. En ese sentido, vuelvo a lo mismo, el hecho de que vos le puedas preguntar, que el paciente te explique bien cómo es el dolor y principalmente que lo puedas examinar bien, te da una luz de dónde está el problema, que no es tanto ciático, sino que es un dolor referido a alguna otra articulación. ¿Qué tan frecuente es que puedan perder, digamos, fuerza en el miembro o en la pierna que esté afectada? ¿Eso es muy frecuente o es poco frecuente? No, eso es poco frecuente, vos lo que vas a ver es mucho dolor, cuando, a ver, eso es importante, pero cuando vos ves que empezás a perder fuerza, hay una cosa que se llama banderas rojas, quiere decir que son pacientes que vos no puedes dejar pasar, que hay que estudiarlos con rapidez porque te están diciendo que no solamente tienen dolor, sino algo mal. Digamos, si vos encontrás un paciente que te duele mucho la pierna y que ha perdido fuerza en la flexión del pie, porque eso hay que correr, porque puede ser que tenga una hernia discal muy grande que está comprometiendo el nervio, entonces ya no solamente te da dolor, sino que va a producir disfunción del nervio, se lo va a perjudicar para caminar en un futuro. Eso muy frecuentemente en pacientes de jóvenes o de mediana edad y en pacientes en los cuales uno ve mayores de 55 años, hay que tener en cuenta que pueden ser procesos tumorales, que hay alguna lesión en la columna vertebral y que esté te dando algún síntoma y que eso hay que diagnosticarlo para ver qué pasa. Y eso es en las dos extremidades de la vida, los tumores y las infecciones en la columna vertebral son de gente más de 25 años y de gente muy joven, de menos de 20 años. Entonces, por ejemplo, un paciente que tenga pérdida de fuerza o posibilidad de que no pueda caminar menos de 20 años, hay que ponerle atención, es un paciente que puede tener eso. Entonces, no es muy frecuente, pero cuando se presenta hay que diagnosticarlo rápido. Vamos a hacer acá una segunda pausa y en sus hogares esperamos que estén disfrutando de este tema del día de hoy, referido al dolor del nervio asiático. Ya regresamos. Buenas, bienvenidos a Salud en Movimiento. Estamos en la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Juan Manuel Camacho, profesor de Educación Física y trabajo en la Oficina de Bienestar y Salud. Hoy vamos a hacer unos ejercicios con la banda para trabajar la espalda. Hoy vamos a utilizar materiales que tenemos cerca de nuestra casa, puede ser del barrio, puede ser en la misma universidad, que, por ejemplo, vamos a usar este posto de hoy para hacer el ejercicio que vamos a simular un remo. Entonces, vamos a agarrar las bandas, pero si pueden agarrar dos juntas mejor porque les da más fuerza al ejercicio. Nos vamos a acomodar en una buena posición, las piernas van a estar a nivel de los hombros y vamos a usar primero una posición como isométrica de sentadilla. Y ahí vamos a hacer el ejercicio de remo, donde estamos tratando la espalda. Los brazos se quedan en la misma posición y jalamos hacia nosotros. Recuerden, botan aire, toman aire, botan aire, toman aire. Aquí igual pueden hacer unas tres series de unas 15 a 20 repeticiones. La muñeca no se mueve y los codos no estiran completamente, no llegan casi a extenderse y llegan a casi 90 grados. Una vez que tenemos el primer ejercicio dominado, que es isométrico, podemos hacer un ejercicio con más movimiento, trabajando un poquito más el quadriceps, donde vamos a hacer igual. El movimiento es sentadilla, pero cuando vamos subiendo, la pierna sube. Entonces, hace la sentadilla y sube la pierna. Sentadilla y sube la pierna. Aquí estamos trabajando tanto en la espalda como los glúteos, cuádriceps y, en general, las piernas. Nuestro consejo del día de hoy es que haga actividad física regularmente para bajar los niveles de estrés. Gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias por continuar con su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy estamos conversando acerca del dolor del nervio siático, para lo cual nos acompaña nuestro invitado, el doctor Alexander Barber de Retana, quien es especialista en ortopedia y traumatología, con una superespecialidad en cirugía de columna vertebral. Además, docente de acá, de la Universidad de Costa Rica, y médico en el Hospital Carrerón Guardia y el Hospital Clínica Bíblica. Doctor, bueno, en el bloque pasado conversamos de todos esos síntomas que se pueden ver en un cuadro de dolor del nervio siático. Pero se me quedó una que no abordé, y es que suele ser solo de un lado o puede presentarse en los dos lados. No, suele ser solamente de un lado. Cuando es de los dos lados, entra de estas banderas rojas que hemos dicho. Cuando un paciente tiene dolor en las dos extremidades o dolor siático en una extremidad derecha que pasa en los tiempos y la otra extremidad, hay que pensar que está pasando algo grande en la columna vertebral y eso hay que ponerle atención. Pero generalmente solamente es un uno. Estos síntomas generalmente van a llevar un periodo de tiempo, no es como una gripe que se instaura de un día para otro. En su experiencia, ¿cuánto tiempo lleva un paciente entre el momento que comienzan síntomas y cuando llega a donde ustedes a la consulta? Eso depende mucho, digamos, del dolor, porque hablábamos de los dos pacientes que es un paciente ya mayor que tiene mucha claudicación, o sea que no es que lo moleste todo el tiempo, sino que lo molesta cuando camina o hace algún ejercicio. Eso generalmente llega tarde a la consulta. O sea, son pacientes que usted los ve que tienen esto uno, dos, tres años. Los pacientes que tienen un dolor neuropático, o sea, del nervio por una asiática severa, por ejemplo, por una anescal, generalmente usted los ve a los 15, 22 días. ¿Por qué? Porque son policonsultantes del servicio de emergencias, les ponen analgésicos, no funciona, los despiertan anoche, no pueden ir a trabajar. Entonces, los ve usted porque en realidad se vuelve algo muy, pero muy, pero muy incapacitante para el paciente por el dolor. Entonces, tiene que ver mucho con la causa. Y con respecto al tratamiento, doctor, bueno, tiene que ver con la causa, pues, como usted lo indica, pero usualmente, ¿cuáles son los tratamientos que ustedes tienen a la mano para dar manejo a este tipo de patología? Yo creo que lo que hay que entender, y yo siempre he leído a mis pacientes, es que eso es un proceso degenerativo. Desgraciadamente, por ejemplo, yo quisiera siempre tener el pelo largo, negro, y eso no es posible. La columna vertebral es igual. De hecho, por ejemplo, te puedo decir que hoy en día hay estadísticas muy adecuadas de que el principal padecimiento por el cual la población mundial está incapacitada son por dolores de espalda asiática. O sea, que eso lo padece todo el mundo después de los 40 años. Entonces, en realidad uno tiene que entender eso. Y entendiendo eso, pues, el tratamiento inicia por buenos hábitos de salud. Hay que ser delgado, hay que tratar de hacer un poco de ejercicio, hay que tratar de caminar dos, tres veces, cuatro veces por semana, 30, 40 minutos. Eso le hace que usted le quite peso de la columna vertebral y que le dé algo de músculo para que ella se defienda. Y generalmente, la gran mayoría, más del 70% son pacientes que bien no los curas, porque ya tienes un proceso, digamos, degenerativo de fondo, pero sí mejora la calidad de vida, de pasar de tener un dolor todos los días, a tener un dolor cada 15, 22 días, aunado a una rehabilitación adecuada. En esto la fisiatría y la rehabilitación son muy importantes para nosotros porque les ayuda a aumentar la masa muscular, por ejemplo, el de glúteo medio, el sohaciliaco, el piso pélvico, que al fin y al cabo lo que hace es que la columna trabaje mejor. Cuando uno ve que esto no funciona y que el paciente, digamos, ha hecho su esfuerzo o que entra de estos que hemos hablado que tienen banderas rojas o que tienen un dolor muy severo, son pacientes que ocupamos estudiarlos, primero, ya sea con radiografías, una tomografía que sea computarizada para ver si tiene alguna lesión del hueso o una resonancia magnética y establecer cuál es la causa. Cuál es la causa? Si es una causa, digamos, central, si es una hernia discal, si es que tiene alguna estrechez del hueso, si es que tiene un desgaste articular, si es que tiene alguna vértebra que se mueve, si es que tiene una torcedura muy importante o alguna causa un poco más periférica. Ya estableciendo, digamos, el diagnóstico de la causa y que vos ves que no ha funcionado la terapia ni la rehabilitación, pues son pacientes que probablemente los que les hacemos son procedimientos relativamente que se llaman percutáneos. ¿Percutáneos en qué sentido? Bueno, hacemos una serie de infiltraciones guiadas por ultrasonido en nuestros consultorios o muchas veces guiadas por fluoroscopía en la sala de operaciones, que es un equipo de rayos X, que ya con tus estudios, que sabes dónde está el problema, pues llegas con algunas agujas y las agujas vos depositas medicamentos que controlan el proceso inflamatorio. Por ejemplo, eso lo hacemos muy frecuente con las hernias de disco y lo hacemos muy frecuente a pacientes que tienen estrechez en los cuales estos medicamentos ayudan a que eso se desinflame. Cuando eso no funciona, el segundo escalón, pues pasamos un escalón más serio. Si es una hernia discal, lo que hacemos es quitar la hernia. Es una herida pequeña, como de uno o dos centímetros, que lo hacemos por la espalda y eso lo que hacemos es ir a quitar lo que está comprimiendo el nervio para que el nervio deje de dar síntomas. Si es una estrechez, una inestabilidad, cuando hablo de inestabilidad, lo que las vértebras se mueven, pues lo que hacemos es poner una serie de artefactos, tornillos, cajas, para estabilizar lo que se mueve y poder quitar la estrechez. Esto ha evolucionado en nuestro país bastante. Entonces, antes lo hicimos solo por detrás. Hoy en día, dependiendo del paciente mucho, lo hacemos por delante del abdomen o oblico del abdomen o por detrás, dependiendo mucho si tiene cirugías previas, de la obesidad que tenga y la evolución de las cirugías es diferente dependiendo de donde vos entrees. Entonces, como ves, uno va agotando de lo más simple a lo más complejo y obviamente en pacientes que tienen estos signos de alerta, pues habrá que solucionarles rápidamente lo más complejo para que no tengan complicaciones. Doctor, en este minuto final que nos queda, tal vez, si usted pudiera, pues, darnos una reflexión respecto a tal vez personas que en la casa nos están viendo y que no se han decidido a consultar, ¿verdad? de la importancia que esto puede merecer, ¿verdad? ¿Y quién es la persona indicada que debería verlos? Sí, yo creo que esto es algo muy frecuente de todos los seres humanos, si uno entra, hoy todos tenemos acceso a internet, o la gran mayoría, y si ponen ejercicios para columna vertebral van a encontrar una serie de videos y de ejercicios que les pueden ayudar como primera etapa. Si esto no funciona, pues, obviamente, ir agotando nuestro sistema de salud, hay que elevar, y tratar de que el médico en general que, digamos, está bien preparado, pues, nos puede ayudar y si no, pues, los cirujanos de columna vertebral, ya sean ortopedistas o neurocirujanos, pues, compartimos una misma subespecialidad, serían los indicados para, ya sea, hacer un segundo nivel esto de las infiltraciones o hasta una cirugía para poderle hacer que tenga una mejor calidad de vida. Doctor, muchísimas gracias, de verdad, por haber sacado este ratito y compartir su conocimiento con todos los televidentes y ojalá que en los hogares también hayan podido tomar nota, de verdad que ojalá que podamos tenerlo en una próxima ocasión. No, con mucho gusto, por eso estamos para servirle. Muchísimas gracias. Con esto estamos finalizando nuestro programa el día de hoy con la esperanza de que en sus hogares toda esta información le pueda ser útil y que pueda tomar mejores decisiones respecto a cómo mejorar su salud. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!